Vuelve Vuelve Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme la fuerza que solo tú me has dado Del piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que diga, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelveciendo formentado No me importa lo que sea, no me importa lo que sea No me importa lo que sea, no me importa lo que sea Esto peux Cuidado, ten piedad feliz Bebé, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Que te hayas manchado de todo para mí es igual Desesperado, tú no ves en el que estoy enamorado Desesperado, y con tu cuerpo caliente a mi lado Desesperado, avanza muchacha, te estoy llamando Desesperado, pongo condiciones, solo pido que regreses a mi lado Desesperado, no me importa lo que seas, no me importa lo que has dado No me importa si has pegado, enamorado Vuelve que lo ruego porque estoy Desesperado Estoy enamorado, estoy desesperado, estoy ilusionado, estoy enamorado Sin ti, ya yo estoy acabado Mira como vivo yo, desesperado Desesperado, desesperado Mira como vivo yo, enamorado Enamorado y desesperado, vivo yo Mira como vivo yo, desesperado Hey, hey, ven a mi lado Mira como vivo yo, enamorado No me importa si has pegado Mira como vivo yo, nunca te olvidaré Mira como vivo yo, enamorado Tú me haces falta Tú me haces falta